Sí, haciendo un balance, y lo estábamos haciendo, lo estaba haciendo antes a lo mejor de este juego, porque esta situación a lo mejor es contraria a lo esperado, pero en los anteriores cuatro partidos hicimos un buen partido con Atlas, sin merecer perder, pero se perdió. Con Toluca y con Cruz Azul hicimos gran parte del partido, un muy buen juego y hubiéramos merecido, no sé si lo hubiéramos ganado, pero hubiéramos merecido ir ganándolo en algún momento ese partido. A lo mejor el del Santos fue el único que no me gustó, definitivamente. Tenemos tres puntos y esa es la realidad, aunque mereceríamos más, pero en realidad son tres puntos. Pensar en lo que viene, que ya también poder tener el equipo completo, todavía siempre me ha faltado alguno. Digamos que estaba dentro de los planes, sabíamos que al principio iba a ser un poco difícil y sufrido, y con el hecho de todos los jugadores que tenían que llegar, o que habían llegado sobre la marcha, pero el balance en ese sentido ha dejado buena impresión, el equipo juega bien, el equipo intenta, tiene opciones de gol, pero el resultado no nos acompañó.